No cumplí mis amenazas Me confiaba de tu espera Tengo un vino acá en mi casa Vení a buscar tu remera De esa banda que conoces Solamente tus amigos Y aún así es la favorita De todos los suplementos Ya no brillan por tu espalda Terazos de mi caracol Ven, floreces, otros jardines En tu pueblo de pescadores Voy a escribirte una noche Sacudir tu paraíso Porque mi ego es tan idiota Tan idiota como yo Hay un gato que discurre Los restos de nuestro sexo Como un diablo todo blanco Palideciendo el momento Dijiste de soltar algo Amor y capitalismo Guardo todos tus dibujos Escondidos en tu libro Ya no brillan por tu espalda Trazos de mi caracol Trazos de mi caracol Floreces, otros jardines En tu pueblo de pescadores En tu pueblo de pescadores Voy a escribirte una noche Sacudir tu paraíso Porque mi ego es tan idiota Tan idiota como yo Porque mi ego es tan idiota Tan idiota como yo Por ejemplo Todas las fuentes En tu labia Tan ni siente Poco, Gracias por ver el video.